El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía dictará un taller para líderes y dirigentes deportivos del municipio y municipios aledaños. Otra de las metas de nuestro Plan de Desarrollo Deportivo se encuentra el de capacitar a dirigentes deportivos. Hace 15 días firmamos un convenio con Senda e inicialmente arrancamos con este curso de administración deportiva que es tan solicitado por todos los dirigentes deportivos o aquellas personas que de una u otra manera quieren vincularse o formar un club. Empieza el próximo viernes 3 de octubre y pues la idea es que participe toda la comunidad que quiera o que le interese saber de deporte, de la parte administrativa, marketing deportivo, desarrollo de eventos deportivos y recreativos y toda la parte legal que permite que nosotros sepamos cómo buscar recursos porque pues ya sabemos que los clubes pasan a ser de lo privado y que tantos deberes y derechos tenemos. ¿Esta capacitación no tiene costo alguno y los requisitos son mínimos para poder participar de él? Bueno, el curso no tiene ningún costo, es gratuito. Estamos recibiendo inscripciones ya en el Instituto de Recreación y Deporte, si quieren hacerlo por la página web, si quieren pegar una llamadita, les colaboramos ya que es gratuito, pues los requisitos y los datos son mínimos como su nombre completo, número de cédula, correo electrónico y documento de identidad. Indispensable pues tener el tiempo, tener el tiempo porque son dos fines de semana que van a ser fuertes para el trabajo y pues la universidad como es la que certifica el curso exige que se tiene que asistir a un 80% del taller. Entonces pues es tener el tiempo, tener la voluntad, son dos fines de semana y sé que va a ser muy satisfactorio para todos los que quieran asistir. Yo pienso que uno de los requisitos es querer hacer parte de la administración deportiva de nuestro municipio, bien sean clubes o dentro de sus juntas de acción comunal o la comunidad en general que de una u otra manera está interesada. Por ejemplo, todos aquellos que estén estudiando educación física creo que les sirve muchísimo saber de administración deportiva. Entonces pues requisitos exigentes o excluyentes no existen, esperamos es que toda la comunidad participe, va a participar también toda Sabana Centro, entonces pues los cupos son limitados, les sugiero que hagan su llamadita, hagan su inscripción, si se puede el día de hoy muchísimo mejor. Se ha hecho un convenio con la institución universitaria Senda, el cual también abarca becas, media becas y cuarto de becas para deportistas del municipio de Chía. Con Senda firmamos en el tema de semestres, en la parte deportiva, licenciados en educación física y de entrenadores deportivos. Vamos a tener media beca, un cuarto de beca y beca completa para aquellos deportistas que se hagan acreedores, a que el municipio les financie su estudio y pues ahí es donde vamos a empezar a mirar resultados de cada una de las disciplinas y pues les hago una invitación a todos nuestros deportistas que se encuentran vinculados y que están este año terminando su grado 11 a que nos esforcemos un poquito para demostrar que nosotros merecemos estar dentro de estas becas. Igual pues Senda es una universidad que es asequible, económicamente pues no es un costo tan elevado, entonces pues también tener la posibilidad de que tengamos el subsidio de media beca pues es un beneficio para todos los chicos que quieran hacer su vida profesional en la parte deportiva. Gracias. Gracias.